Ok, pues aquí estamos visteando con la casa en el estudio, en el estudio del Virgen, que nos lo sobró el libro, su canal. Aquí está el compa Carlos, el compa el viejón, el compa... Compa Adán. ¿Cómo? Adán. No, Adán. ¿Cómo? No, Adán, yo no pedo. Ok. El Rafa, aquí para todos. El Rafa, el compa Nile, el compa Paco ahí. Y vamos, un saludo, vamos a un trate de Corridum, pues ahí es más o menos aquí. ¡Sale! Música Quedó el castarón, el pollo, y después se hizo gallo fino. Música Del Creadero Llano Grande, y esta buena cría vino, aunque nació allá en Chacala. Música Por azar es el destino. Música Nomás se empezó a enrumar, Oscar y ya lo metió en ruedas. Música Por aire, mar y por tierra, por unos nervios de acero, y me borla va a retener. Música Aire, 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 paso. Música Aire, 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 aire. Música 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 Gracias.